Concentración, memoria, velocidad de procesamiento, retentiva, son cualidades que todos queremos maximizar. Ya sea porque tienes un examen, porque como yo tienes 500 artículos por leerte, porque estás estudiando las oposiciones o simplemente porque quieres ser maravilloso. Seguramente habrás visto una película llamada Limitless, sin límites, que se estrenó en 2011 y donde el protagonista, Edward Morra, tomaba un fármaco experimental llamado NZT. Este fármaco experimental le permitía recordar todo lo que veía, simplemente con verlo o aprender de forma fluida idiomas simplemente con escucharlos. Esto le consiguió escalar en su profesión y llegar a ser asombroso. ¿Pero qué hay de verdad en todo esto? ¿Existen fármacos o drogas o suplementos o nutrientes que nos hacen verdaderamente más inteligentes? ¿Que permiten a nuestra mente ir un paso más allá? ¿Que maximizan nuestras habilidades cognitivas? Es eso precisamente lo que vas a aprender en el vídeo de hoy. Así que si te interesa, vamos a la pizarra que te lo cuento. Eso sí, si eres nuevo en este canal, en este canal de Medicina, Nutrición y Ejercicio, te interesa la salud, te interesa maximizar la salud y quieres tener un montón de tips semanales para saber hacerlo, no olvides suscribirte. Suscríbete, no te pierdas ningún vídeo, dale a la campanita, activa las notificaciones, dale un like si te gusta y así todo irá mejor. Ahora sí, vamos a por el vídeo. Primero y antes que nada vamos a empezar definiendo qué es eso de un nootrópico. ¿Qué es un nootrópico? ¿Qué es esta palabra tan rara? Un nootrópico, el término nootrópico, fue acuñado, fue definido por el neuropsicólogo Cornelius Giorgia en 1972, ¿vale? Y hace referencia a cualquier molécula natural o sintetizada o aislada que maximice las capacidades cognitivas básicas, atención, memoria, concentración, velocidad de procesamiento, retentiva. ¿De acuerdo? Eso es un nootrópico, también llamados drogas inteligentes o smart drugs. El término viene del griego nous, mente y tropos, girar. Y cuando por primera vez se definió lo que era un nootrópico, se habló de que debían cumplir estas sustancias cinco características básicas para poder llamarse nootrópicos. Entre ellas, la primera sería que aumentaran el metabolismo cerebral de alguna de las maneras, ¿vale? La segunda sería que protegieran al sistema nervioso central, al cerebro, frente a una noxa, es decir, un daño, como pudiera ser la hipoxia, por ejemplo. El tercer supuesto es que no deberían influenciar el electroencefalograma, aunque esto no lo entiendo demasiado bien, puesto que muchas sustancias sí van a influenciar la actividad eléctrica del cerebro. El cuarto supuesto es que debían tener mínimos efectos secundarios y, por último, que no tuvieran efectos sedantes. De hecho, la mayoría van a tener el efecto opuesto, es decir, efecto estimulante. Eso es un nootrópico y estas son las características que reúnen los nootrópicos, al menos las que se especificaron cuando se creó este término. Veremos que muchas sustancias a día de hoy no cumplen estos supuestos que pongo aquí en la pizarra. Hemos visto en los últimos años, en las últimas décadas, un auge muy importante en el mundo y el consumo de los nootrópicos. Permitidme que os haga una recomendación. Hay un documental en Netflix que se llama Take Your Pills que habla precisamente de esto. Habla de cómo la prescripción legal y el consumo ilegal de estas sustancias se ha incrementado muchísimo en los últimos años y se ha normalizado su consumo. Y es que aquí tenemos dos supuestos. El que tomemos nootrópicos para ayudar a personas con patología, por ejemplo, un trastorno por déficit de atención e hiperactividad o una demencia incipiente. Ese sería el supuesto A, pero el supuesto B, que es el más novedoso, el más moderno, el que está apareciendo en escena, es el utilizar nootrópicos, drogas inteligentes para maximizar la productividad, para estudiar más y mejor, para aguantar más tiempo despierto y trabajando. Esto lo están llevando a cabo de forma masiva estudiantes en todo el mundo, estudiantes universitarios, personas que están opositando, trabajadores de grandes empresas en Silicon Valley que quieren maximizar su productividad, llevar su productividad un paso más allá y optan por tomar este tipo de drogas, ¿vale? Al fin y al cabo son drogas. Drogas muy diversas, muy muy diversas. Y aquí entra el tema ético que siempre menciono. Lo mencioné en el apartado, en el vídeo anterior sobre terapia de reemplazo hormonal con testosterona, por aquí lo tendréis. Y también es aplicable a esta situación. ¿Es ético utilizar sustancias para maximizar tu rendimiento o productividad en el ámbito laboral, por ejemplo, pese a los efectos secundarios que pudieran tener? ¿En qué se diferencia esto de tomar sustancias para aumentar y maximizar el rendimiento deportivo pese a los efectos secundarios que se puedan tener los esteroides anabólicos, por ejemplo? ¿Menos ético doparse físicamente que doparse intelectualmente? Sobre todo cuando hay un premio en juego. ¿Pudiera ser en el terreno físico una competición, un premio, unas olimpiadas, una medalla? ¿Pudiera ser en el terreno intelectual unas oposiciones, un ascenso? ¿Es igual de ético? ¿Es menos ético? ¿Qué pensáis? Dejádmelo en los comentarios. Y chicos, es que en nootrópicos hay muchos y muy variados. En el vídeo de hoy vamos a comentar algunos, pero si este vídeo llega a 100 likes, haremos un vídeo donde profundizaremos en los 5 nootrópicos con más evidencia que hay actualmente. Ahora mismo no vamos a profundizar, pero vamos a mostraros categorías de nootrópicos muy diversas para que veáis lo diverso de este mundo, ¿vale? Hay nootrópicos que son derivados de la acetilcolina, como la alfa-GPC o glicerol fosforilcolina. La acetilcolina es el principal neurotransmisor del sistema nervioso central. Un neurotransmisor es una sustancia química que necesita el cerebro para funcionar y mandar señales. El sistema nervioso central cumple una función principal de enviar señales, de relacionarse con el entorno y utiliza estos mensajeros neuroquímicos llamados neurotransmisores. La colina, colina, es un nutriente esencial, puesto que nuestro hígado solo puede producir un poquito de colina. Entonces tenemos que ingerirlo de fuentes exógenas. ¿Para qué sirve la colina en el sistema nervioso central? Pues para formar membranas celulares, ¿vale? En forma de fosfatidilcolina, por ejemplo, esas membranas celulares, la cubierta de las células, de las neuronas, son esenciales para el buen funcionamiento del sistema nervioso central. Y son también esenciales para la transmisión de impulsos nerviosos. Y también, como no, como precursora, funciona como precursora de la molécula que acabamos de comentar, la acetilcolina, el principal neurotransmisor del sistema nervioso central. Por lo que los nootrópicos derivados de la acetilcolina, como la alfa-GPC, son muy, muy, muy actuales, están muy de moda y parecen que han demostrado mejorar la actividad cognitiva. Pero también hay derivados herbáceos y derivados de hongos, como pudiera ser la Bacopa monieri, que aumenta la capacidad de memorizar datos, o la melena de león, que es un hongo, un derivado de un hongo que también parece producir los mismos efectos. Pero, más allá de ello, hay plantas y frutos que también han demostrado propiedades y efectos nootrópicos, como pueden ser los frutos rojos por su alto contenido en antocianinas, unos antioxidantes con especial acción dentro del sistema nervioso central, antocianinas. El Panax Ginseng, quien no ha tomado alguna vez Ginseng, también ejerce cierta acción nootrópica. Por eso, muchos multivitamínicos de los que toman nuestros estudiantes llevan Panax Ginseng. Pero más simple todavía que todo esto, elementos que están en las cocinas de nuestros padres y abuelos, el hinojo, el tomillo, el malvavisco, también han demostrado ciertas propiedades nootrópicas o potenciadoras cognitivas. Otro grupo de nootrópicos serían los nootrópicos del ámbito dopaminérgicos, es decir, que ejercen su acción modulando la cantidad de otro neurotransmisor, que en este caso no es la cetilcolina, es la dopamina, ¿vale? La dopamina, hablamos de la L-teanina, proveniente de la planta Camellia sinensis, ¿vale? Que ha demostrado mejorar la velocidad de respuesta y de procesamiento en situaciones de estrés, o la L-tirosina, que actúa de forma muy parecida a la L-teanina. También tenemos el grupo de los adaptógenos, ya he hablado de algunos adaptógenos en este canal, uno muy famoso es la suacanda y otro muy famoso también es la rhodiola rosa, que además de tener acción adaptógena, es decir, hacernos más resilientes y dar mejor respuesta a una situación de estrés, también tiene acción potenciadora cognitiva. Y por último, y está en color rojo, chicos, por algún motivo, los estimulantes y psicotrópicos. El problema de los nootrópicos, el principal problema, es que aquellos que mejor funcionan son los que más efectos secundarios tienen, y muchos de los que mejor funcionan están incluidos en este grupo, y son fármacos, drogas, con efectos secundarios graves, pueden llegar a tener, si no hay una supervisión, una buena posología y una buena indicación detrás, efectos secundarios graves, ¿vale? Hablo, por ejemplo, de drogas alucinógenas en microdosis, como puede ser el LSD o la xilocidina. El LSD, ya sabéis que es una droga sintética, que tiene propiedades alucinógenas tomadas en dosis elevadas, y últimamente hay varios trabajos científicos que hablan de que en microdosis pudiera potenciar la cognición. Y hay una moda, como no, en Silicon Valley, donde se prueba todo, de utilizar microdosis de LSD y de xilocidina para potenciar las habilidades cognitivas y ser más productivo. Por supuesto, todo esto os lo cuento a título informativo, no vayáis a buscar droga, que me puedo meter en un buen lío. No estoy recomendando nada de lo que aquí viene, este vídeo es meramente informativo. Disclaimer importante. La xilocidina, igualmente, es una sustancia presente en hongos, hongos con propiedades alucinógenas, que siempre se ha tomado de forma recreativa, pero que parece ser en microdosis también pudiera potenciar la cognición. Son drogas más utilizadas en el día a día de la práctica médica, como el ADERAL o el metilfenidato, más conocidas por ser el tratamiento del déficit de atención e hiperactividad, muy utilizadas. Y son este tipo de drogas sobre las cuales el documental Take Your Pills habla, y cuenta de que su prescripción se ha ido por las nubes, se ha aumentado muchísimo en los últimos años y hay prácticamente clases enteras de niños de secundaria y chavales de universidad tomando este tipo de drogas para rendir más y sacar mejores notas en los exámenes. Algo que éticamente es bastante cuestionable. También el modafinilo, muy muy de moda, muy 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 prescrito y muy utilizado, y otras drogas duras y peligrosas, incido, muy peligrosas, como la cocaína, tienen efectos obviamente a nivel del sistema nervioso central y a nivel de la cognición, de la concentración, de la atención, de la memoria, de la velocidad de respuesta, de reacción. Como conclusión a este tema, chicos, nootrópicos son sustancias naturales o sintéticas que aumentan las capacidades cognitivas básicas. Su uso ha aumentado muchísimo en los últimos años. Podemos utilizarlas o bien para paliar una patología que afecta la capacidad cognitiva o bien para rendir más, para ser más productivo. Esto último tiene connotaciones éticas y hay un debate abierto a nivel mundial sobre si esto es ético o no es ético. Hay muchos grupos de nootrópicos, podremos profundizar más en vídeos siguientes. Y como conclusión, un nootrópico de forma aislada por sí solo no te va a hacer más inteligente. Puede mantenerte más despierto, puede darte un plus de capacidad cognitiva, pero lo más importante es que la atención, la memoria, la concentración son músculos que se entrenan. Y se entrenan echando horas de trabajo, ¿vale? Se entrenan en el escritorio, se entrenan pensando, razonando, utilizando los codos. Así es como realmente se potencian las capacidades cognitivas a largo plazo. Los fármacos, las drogas son en algunas ocasiones una ayuda, pero no son la base. Ocurre igual que en el mundo de la suplementación deportiva. Si quieres ponerte fuerte, entrena. La proteína de suero por sí solo no te va a poner fuerte. Ocurre algo muy parecido. Muchas gracias chicos. Os recuerdo que tenemos Instagram, contenido diario y gratuito, y Patreon, contenido exclusivo, semanal, para todo aquel que quiera profundizar e ir un paso más allá. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo y a seguir empoderando.